El mercado tiene cinco años, cuatro años, y yo tengo 52 de aquí, una maravilla de nuestro antiguo mercado. Nada más queda del espíritu del comerciante que es el que saca adelante este proyecto, pero en verdad la metamorfosis que sufrimos fue mucho, muy fuerte, y más a raíz del 85. Entonces sí fue un parte agua muy fuerte para nosotros, nos hizo cambiar mucho, porque de ser un mercado totalmente tradicional nos tuvimos que transformar en un proyecto de rescatar la comida prehispánica para volverle a darle proyección al Proyecto San Juan. Porque si hubiésemos mantenido esto como un mercado tradicional nos hubiéramos muerto, el mercado hubiera desaparecido. Pero como en todos sitios hay pioneros, hay gente con visión que se atreve a dar ese paso, entonces empezaron a meter cosas prehispánicas. Mucha gente la llama comida exótica, a mí esa palabra no me gusta, porque exótica será para los extranjeros, pero para nosotros como mexicanos es comida prehispánica. Todo lo que se come aquí es comida que los aztecas consumían de hecho. Además, retomando esto, la comida, los víveres en general, mar, tierra, aire, se están escaseando mucho. Sí, claro. Y se dice que la comida del futuro van a ser los insectos. Nosotros nos adelantamos a ese futuro y ya los tenemos todos. Vendemos alacranes y, bueno, hormigas y de todo. Gusanos, sí, gusanos, arañas, tarántulas, todo eso es muy comestible y mucho, muy nutritivo. Entonces nosotros estamos dando ese paso para que de verdad sea el alimento del futuro, por tanta proteína que no sirve. Además que saberlos preparar son unas que explícite. Somos considerados como propiedad intangible de la humanidad. Entonces lo intangible que es lo que no se puede tocar decir, lo que nosotros proyectamos hacia ustedes como clientes, que es lo que hace esa correlación cliente-marchante. Que si tú vienes una vez, dos veces, a la tercera vez ya con más confianza, yo te puedo recomendar más cosas. O tú me puedes preguntar con más confianza. Muchos chefs de Europa dicen que no les gusta venir porque la gente regatea. No, que se vayan a buscar, pero no regatean. Y yo les digo no. La regateada es parte de nuestra cultura, de la cultura del mercado, la regateada. Ay, machetito, a comer, no, pues déjame la tante. Y a los chefs de Europa no les gusta eso. Entonces, eso es lo que tratamos de proteger. Tratamos de conservar la esencia de lo que es un mercado tradicional. Porque supermercados estamos plagados en cada esquina, encontramos uno. No sé si ustedes pueden conservar nuestras cajitas. Quizás un poco mogrosas, pero es lo que le da la esencia al mercado. Sí. Sí. El estilo, la tradición. Exactamente. La tradición, que es lo que tenemos que conservar. Porque si no conservamos eso, nos convertimos en una sucursal de Guadalmari. Ya. Ya estamos muertos. Entonces, San Juan es tan tradicional que viene desde la época prehispánica. Cuando Tlatelolco cayó, Tlatelolco no sé si saben qué era el centro comercial más grande de lo que es. Sí. Tenochtitl. De ahí, como llegó la peste, ya no se pudo conocer. Salieron y se convirtieron las más cuatro mercados en todo lo que era. Que fue la Merced, San Juan, el de Baratijas, que era el de Tepito, y uno de Tacubaya. Bueno, cuatro mercados. Entonces, aquí se llegaron a comercializar hasta esclavos. Las guerras entre Tlatelolco y Azcapotzalco y bla, bla, bla. Y aquí se hizo la presencia. Y desde entonces hemos subido mucha transformación y nos hemos convertido primero en el mercado Moyotla. Moyotla quiere decir lugar de los moscos. Después en el mercado Iturubide, en el tiempo del Porfiriato, era un mercado bellísimo, bellísimo. Después de un incendio se terminó. Y después de esto, que era una bodega de una cigarrera, nosotros teníamos una cigarrera aquí enfrente. Esta era su bodega. Y para que ya no estuviésemos en la calle, Ernesto Pujiver, que era el dueño de la cigarrera, no tomó el espacio. Entonces, por eso el seno en la calle se llama Jardín Estructivo, porque él fue el donante de este espacio. Un hombre muy castigado, francés. Es una vez que lo francés tuvo mucho impacto en nuestra cultura. Pasa al centro y ves muchos edificios, pero con estilo francés. Entonces, eso fue el inicio ya con San Juan. Porque hemos, según varios nombres, se han tratado a través de la historia, pero hoy se llama San Juan Luis Bautista.